En base al argumento que expresaba hace un momento el licenciado Jorge Echedal, bueno, es por el motivo por el cual se excluyen las instituciones educativas de educación superior, precisamente de la reforma educativa. Pero nos dicen el qué, pero nos falta todavía el cómo se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía tiene que publicarse la ley general de educación, para lo cual después de la reforma el Estado tiene seis meses para su publicación. Como también tiene que trabajar en la junta de gobierno, en la conformación de la junta de gobierno del instituto, que es quien va a trabajar en el cómo se va a evaluar, en el centro de evaluación de los maestros. ¿Quién va a evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de este sistema educativo? ¿Es correcto? Es correcto, pero al igual como lo dice el licenciado Ernesto, sin ánimos de polemizar con él, obviamente entendiendo doctrinalmente y literalmente la gratuidad, en ese concepto yo creo que a lo mejor le faltó puntualizar la parte relativa de las universidades. Desgraciadamente nos hubiera gustado tener algún funcionario universitario que nos pudiera dirimir esa parte, pero la parte orgánica de la parte de su organización, la parte de su administración. Somos abogados nosotros. Sí, obviamente, pero la parte relativa, porque la universidad, como tú dices Ernesto, ¿por qué voy a cobrar, no? Si recibes fondos públicos, no? O sea, la parte de... No, porque la constitución dice que debe ser gratuita, no tanto por los fondos en sí. Pero la parte relativa a lo que es educación kinder, primaria, secundaria y hasta preparatoria, que ahora lo hacen de una forma obligatoria, hasta donde yo tengo conocimiento, en esos campos, hasta ahí, hasta esos campos, no entro a la universidad, que es tema aparte, no hay un cobro. La gente siempre se ha quejado de los famosos cobros por cuotas de padres de familia, obligaciones de cuotas voluntarias, voluntarias a fuerzas, y siempre ha dicho la Secretaría de Educación Pública. Y ahora toca al licenciado Martín Baca un tema muy interesante. Van a evaluar a los maestros, pero ¿cuál va a ser el parámetro de evaluación de los maestros? ¿Quién los va a evaluar? ¿Bajo qué conceptos? Y reitero también lo que comentaba el licenciado Jorge Chesal. ¿Nos vamos a sujetar a los regionalismos? ¿Nos vamos a sujetar a las idiosincrasias de las características de donde cada maestro está desarrollando sus actividades? No es lo mismo un maestro en una comunidad que tiene un lenguaje huichol o de carácter autóctono, a un maestro que viene de la zona metropolitana. Entonces no vamos a tener el mismo nivel para poderlo medir, poderlo eficientar. Jorge Chesal, ¿qué esperan los padres de familia de esta reforma? ¿El padre de familia debe de tener confianza en la misma? ¿Debe de tener confianza en la reforma? ¿Debe de tener confianza en los maestros a partir de esta reforma para que sus hijos tengan una mejor formación? A ver, yo lo dividiría de dos formas. Uno es, ¿debe de tener confianza en la reforma? Sí, ¿debe de tener confianza en los maestros? Depende de cuáles. Porque si hay confianza en los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Universidad, yo creo que no debería de tener mucha confianza en ese sentido, porque además ni van a ir. O si van a ir, no van a recibir a los alumnos de clase, que fue como... Sí, pero siguen que se les paguen, aunque no vayan. No, yo lo que voy es a esto. La confianza debe de existir, pero sí deben los padres de familia también convertirse en unos actores realmente del proceso de educación. El hecho de las cuotas que se han referido de la Asociación de Padres de Familia, muchas de las veces estas asociaciones de padres de familia van en connivencia con las direcciones de las escuelas y no realmente cumplen con una función de revisión o de supervisión de lo que está haciendo la educación con sus hijos. Lorenzo hablaba de los regionalismos, etcétera. Hombre, es que no, por ejemplo, recuerdan aquella campaña presidencial donde se hablaba de un candidato que decía que iban a dar computadoras y que iban a aprender a hablar inglés en todo el país. O pues sí, si no tienen luz para conectar la computadora realmente no les va a servir, y si no saben hablar castellano, pues se van a hablar el inglés y realmente no les importa. Creo que los contenidos de los programas, la forma como se imparten estos contenidos, los padres de familia deben de convertirse en agentes activos. Deben de tener esperanza en la reforma, sí, pero también deben de asumir la responsabilidad de vigilar que el Estado cumpla con los fines que persigue la educación. Fíjate que yo voy a apoyar lo que dijo el licenciado Sánchez, mi tocayo de apellido, en la pregunta que dice, bueno, ¿quién nos va a evaluar? Es que es muy sencillo. Estas reformas son más que técnicas, son políticas. Son reformas de poder. Le quitan el poder a los sindicatos para darse el poder al poder ejecutivo federal. La ley no es federal en su nombre, pero claro que es una ley federal, pues le emite el Congreso de la Unión. ¿O no es federal? Pues naturalmente es una ley federal de educación, que se llama ley general. ¿Sabes quién le va a evaluar? Pues un comité que finalmente va a responder a los intereses del poder ejecutivo. Antes respondía a los intereses de los sindicatos. Era una concesión, pues, que se le daba a los sindicatos. Es una lucha, muchos dirían, en forma exagerada, por supuesto, es nada más una lucha de poder, hombre, entre corruptos y corruptos, no sé, o buenos y malos, o malos contra malos, como quieran decirlo. No hay buenos y malos en todos. Eso yo no lo sé. Claro. Sí, hay buenos y malos. Hay maestros buenos, ¿eh? Por supuesto. Excelentes maestros. Es como vi la proclividad, por ejemplo, de Jorge, de descartar a rajatabla a la CENTE y apoyar a el CENTE. Lo acabas de decir. Descarté a rajatabla a la CENTE y no apoyé al CENTE. Por eso, bueno, peor tantito, peor tantito. Está en contra y no está en pro de nada. Está en contra de y no está a favor de. Pues, peor todavía, Jorge. Bueno, el punto central es lo que había planteado muy importante aquí el licenciado Lorenzo Sánchez. ¿Quién es el que va a decidir? El problema en este país es, finalmente, ¿quién toma las decisiones? ¿Y las decisiones quién les va a tomar el Poder Ejecutivo? ¿Eso quiere decir que va a mejorar las decisiones del sindicato? Eso yo no lo sé. Yo nada más sé que cambia de manos de quién decide, de quién es maestro y quién no. Ganó Emilio Chávez cuando menos el primer round. Falta el segundo round con los otros dos sindicatos. Cuando menos uno ya entró más o menos al aro y el segundo sindicato, el belicoso, es donde debemos de preocuparnos de que es este tipo de conductas que no es la deseable de un maestro, porque son conductas que hemos visto en la televisión. Una conducta no deseable de un maestro. Entendemos que la defensa de los derechos educativos debe darse por los márgenes y causas legales, no con actos de vandalismo, no con actos que en un momento dado inciten a la violencia, porque no podemos permitir que esos son los forjadores de la educación de los menores y sigan los mismos caminos. Y esos son los malos. Claro. Y en ese sentido... Perdón, y en eso se estoy a abordar, Ernesto. En ese sentido... Claro. Sí. Yo creo que lo que no queremos para nuestros hijos es precisamente lo que están haciendo nuestros maestros, cerrando negocios de particulares, bloqueando calles, rompiendo cristales de particulares, bloqueando empresas privadas que nada tienen que ver en este tema, etc. Yo creo que eso es lo que menos merecen nuestros hijos. Lorenzo, Jorge, maestro Ernesto, se nos termina lamentablemente el tiempo. Sin duda este tema da para mucho más. Lamentablemente, una vez más nos quedamos cortos en este interesante debate. Yo creo que lo que el país necesita es una reforma educativa de fondo, una reforma integral. Este es un primer paso. Una reforma que contemple desde la educación preescolar hasta el posgrado. Que atienda los problemas de la infraestructura, cursos a docentes, calidad en los planes y programas educativos, y el acceso a los medios complementarios para fortalecer el aprendizaje en bien de las futuras generaciones que dirigirán las riendas de nuestro querido México. Muchas gracias, amable auditorio. Este es su programa Foro Potosí. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete!